Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy arrancamos con la materia y el taller elaboración de un producto turístico. Mi nombre es Diego Fernando Mariaca, soy profesional en turismo en la Universidad de Cauca y especialista tecnológico en proyectos turísticos del SENA, Comercio y Servicios Popayán. Arrancamos con los conceptos básicos. El primero es el concepto del entorno. La Organización Mundial del Turismo dice que el entorno es aquel en donde es habitual una persona, en donde permanece, donde se desarrolla y puede generar bastantes actividades, por ejemplo, ir a trabajar, estudiar, a divertirse, etc. El entorno es un concepto al cual debemos de arrancar porque es todo lo contrario a lo que es el turismo. Normalmente el entorno de la ciudad de Popayán, la ciudad de Popayán es muy pequeña, entonces nuestro entorno digamos que los fines de semana y en donde nos encontramos con muchas personas es el cine. En Campanario, en Terraplaza, si queremos salir a caminar o pasar una tarde iríamos al pueblito Patojo, iríamos a El Morro. Después de ello tenemos el concepto del turismo. La Organización Mundial del Turismo dice que es aquella persona que realiza una actividad fuera de su entorno. Esta actividad la hace de 1 a 364 días, de un día a menos de un año por distintos motivos, por ejemplo, negocios, ocio, recreación, viajes, vacaciones. Entonces se traslada y requiere de la oferta de servicios turísticos primarios y secundarios. Entonces la importancia del turismo es que genera una balanza de pagos en el área de los servicios turísticos, generan y aumentan los ingresos y fomenta la actividad empresarial en cada uno de ellos. También podemos decir que los turistas cada vez gastan más y no limitan sus pagos a la hora de pagar una habitación. No limitan sus pagos a la hora de hacer actividades diferentes a las que vino a hacer normalmente en la ciudad. Por ejemplo, vienen a conocer la ciudad de Popayán, pero en la noche nada les impide ir a bailar, ir a ver cine, etc. Hay muchas actividades que generan los turistas y generan un gasto y esto hace que la balanza de pagos o el dinero se esté moviendo. Bueno, el sistema turístico, como otros sistemas o la definición de sistema, es pequeñas partes trabajando para que exista un bien o un objetivo en común. Entonces el sistema turístico está compuesto por cuatro actividades. Bueno, este sistema es muy dinámico. Bueno, el primero es la demanda. La demanda es aquella o está compuesta por la necesidad del turista. Por ejemplo, yo quiero viajar a México y en México no sé dónde venden los tiquetes, dónde debo hacer la parada, si quiero ir a Acapulco, quiero ir a las calles de Acapulco, entonces necesito muchas cosas. Entonces demando demasiadas actividades y pues ahí está, está el problema. Y la oferta son aquellas personas o agencias de viaje, hablemos de la demanda como necesidad, la oferta sería la empresa que me ofrece un servicio para satisfacer mi necesidad. En Copayana hay muchas agencias de viaje, digamos, Tachico Adventus, Catarsis, Avialoi, Luna Paz. Entonces según la necesidad turística que tú tengas, buscas cada una de esas empresas. Por consiguiente están los operadores del mercado. El operador del mercado es aquel que me ofrece los servicios, vendría a ser la agencia de viajes. Entonces la agencia de viajes me dice, pues te tengo, ellos ya tienen todos los contactos. O sea, a usted le tengo el servicio de transporte puerta a puerta, que es servicio Popayana aeropuerto de Cali, de Cali directamente a México, vas a llegar a X hotel, etc. Entonces ellos ya tienen absolutamente todo para que pueda yo comprar ese paquete turístico y poder iniciar con la satisfacción de mi necesidad. Y por consiguiente está el espacio geográfico. Entonces ya cuando estoy en el avión, cuando estoy en Acapulco, cuando estoy en San Andrés y empiezo a usar mi servicio turístico, mi paquete turístico, en ese lugar es el espacio geográfico donde confluye todos, todos estos actores. Entonces tenemos una unidad básica del turismo o unos conceptos de turismo que son los viajeros y los visitantes. Bueno, los viajeros se les llama a esas personas que van, por ejemplo en Popayán, que van, visitan Popayán, pero se quedan a dormir en hoteles y solo se quedan por un día. Y los visitantes son las personas que van solo un rato. Por ejemplo, uno va a un pasadilla al lago Calima, simplemente se llega en el bus, te bajas del bus, entras a la represa, haces un paseo en la represa, desayunas, de ahí pasas al lago Calima con Fandy hasta las 5 de la tarde y te vienes. Claro, hay una compra de bienes y servicios. Bueno, acá está un poco más específico. Bueno, entonces tenemos los visitantes, están los turistas que pernoctan. Pernoctar es comprar una noche en un hotel. Están los viajeros. Bueno, entonces, se incluyen en las estadísticas del turismo. Normalmente se dice cuántas personas en el año han visitado el lugar, por ejemplo, cuántas personas han visitado Popayán y cuántos de ellos han sido turistas y cuántos han sido viajeros. ¿Qué no incluye o a quienes no incluye las estadísticas? Bueno, están los trabajadores fronterizos, los inmigrantes temporales tampoco, los inmigrantes permanentes tampoco lo son, por ejemplo, como tenemos el caso de los hermanos venezolanos. Los nómadas, pues son aquellas personas que no se quedan en ningún lugar, están de un lugar a otro. Hay ejemplos de también etnias indígenas que son nómadas. También tenemos pasajeros en tránsito, son las personas que van en los carros y van pasando de lugar en lugar. Ellos vienen en sus carros, vienen en sus carros, ellos no están en las estadísticas. Pasajeros en tránsito, refugiados, miembros de las fuerzas militares, representantes consulares, representantes consulares y diplomáticos. Tenemos que hay personas que viajan, su motivo principal para viajar son ocio y recreación y vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios y motivos profesionales, tratamientos de salud, religiones y perinigraciones y otros motivos en general. Los turistas que ya no entran a las estadísticas son los turistas que ya pasan más de un año en el lugar. Tampoco entran, digamos, los pasajeros de crucero, porque es que ellos simplemente van, digamos, a Cartagena, se bajan, hacen las compras y se van. Tenemos clases de turismo, entonces está el turismo interior, nacional e internacional. El turismo doméstico, receptor y emisor. Bueno, el turismo doméstico son las personas de su propio país, o sea, estamos en Colombia, las personas de Popayán van a San Andrés, a Cartagena, a Barranquilla, al Amazonas. Esas personas pertenecen al turismo doméstico. El turismo receptivo son aquellas personas que no viven en Colombia, vienen de Estados Unidos, de Suiza, de Noruega, de toda Europa y vienen y visitan la ciudad de Popayán o Colombia. El turismo emisor es aquellas personas que viven en Colombia y se van para Estados Unidos, Suiza, Noruega, Canadá, etc. Bueno, pero muchas personas se han preguntado por qué las personas viajan. Bueno, vamos a buscar cuál es su motivación. Pero antes hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que es la pirámide donde están las necesidades de las personas y cuando las personas hayan satisfecho todas las necesidades, tienen tiempo de autorrealización o tienen tiempo de realizar otras actividades diferentes. Por ejemplo, las necesidades biológicas, está el dormir, comer, el sexo, el mantenerse bien, el querer una buena nutrición. Después de que las personas hayan satisfecho de esas necesidades, pasan a las de seguridad, que es el dinero, la casa, estar tranquilos. Bueno, de pertenencia es la familia, tener relaciones sociales, tener su pareja, sus mascotas, estar y pertenecer a un núcleo. De reconocimiento están las personas que hacen deporte, ahí consiguiente pasamos a autorrealización, que es graduarse, es estar bien, haber generado todos los objetivos y haberlos alcanzado en un determinado tiempo. Después de todo esto, las personas ya tienen tiempo para poder viajar, entonces aquí vienen las motivaciones. La motivación es todo acto que genera movimiento. Ya están satisfechas de las necesidades biológicas, de seguridad, de pertenencia, de reconocimiento, de autorrealización, quiero hacer algo, me quiero ir a San Andrés. Entonces ahí empiezan las personas a viajar a San Andrés. Pero tenemos dos clases de turistas, unos que son los halocéntricos, que ellos son motivados a viajar a lugares que nadie más va. Es donde no quieren tener más contacto con turistas, sino con las comunidades. Entonces se van para el Amazonas, en el Cauca se van Silvia, se van a ver cómo las personas conviven, cómo pescan, cómo haces una alimentación. Y los chicos de Antris Court son aquellas personas que van a lugares normales, familiares, como por ejemplo San Andrés, Cartagena, el Parque del Café, que es todo el Quindío. Y pues estas personas están motivadas y donde las demás personas van, no les importa que hayan otros turistas. Las personas normalmente, después de que satisfecho todas las necesidades, buscan motivos para poder viajar. Entonces tenemos uno que es la educación. Normalmente me voy a estudiar a Bogotá, me voy a estudiar a Popayán, entonces eso genera también intercambio de bienes y servicios. Me voy a hacer un posgrado, me voy a México, me voy a Canadá, etc. Pero con fines educativos, entonces eso es un motivo para viajar. Tenemos relajación y aventura y placer, salud y esparcimiento, familia y amigos y es novismo. Entonces, según el estilo de vida de las personas, es el viaje o es la motivación para tomar un paquete turístico diferente. Por el momento tenemos 21 tipos de turistas diferentes. Pasamos de tener 10, ahora ya llevan 21. Pero lo más importante son la persona que le gusta el ecoturismo, otras personas que les gusta el turismo étnico, el turismo gastronómico. Para que el turismo pueda generar expectativas positivas, tenemos que buscar la forma de que las cosas salgan bien. Por ejemplo, ya hablamos de un sistema. Bueno, ese sistema para que salga bien tiene que generar una planificación y esta planificación es un elemento de gestión. Por ejemplo, el turismo es un sistema, ya lo dijimos. El turismo tiene que estarse alimentando destinos, productos y mercados turísticos. ¿Qué impacto positivo o negativo le deja el turismo al área donde se está desarrollando? Y también tenemos la planificación, que es el plan para poder realizar la actividad turística en un lugar, debemos de cumplir con estas partes de acá. Para que todo salga bien, yo voy a colocar un ejemplo porque en las eventualidades turísticas de Popayán, sí hay una buena planificación de turismo. Por ejemplo, tenemos vías aéreas y terrestres para que lleguen a Popayán. Tenemos hospitales que pueden prestar el servicio de salud si llega a pasar algo. Tenemos bomberos, Cruz Roja, tenemos destinos o servicios turísticos de interés. Entonces, a la hora de generar una organización, contamos con todos los elementos que nos pueden apoyar para poder satisfacer una necesidad de turismo. Bueno, entonces ahí ya se vienen los planes, plan de contingencia, qué queremos o cómo queremos impactar al turista que viene a visitar la ciudad de Popayán. Entonces, si se siente seguro, si estamos en compañía de la policía, de los auxiliares, del ejército, etc. Entonces, hay que tener la planificación como un eje principal para que el turismo pueda satisfacer necesidades de las personas que nos visitan. Entonces, primero, antes de... bueno, esto tiene una etapa básica en el proceso de planificación turística. Entonces, primero tenemos que hacer un análisis del desarrollo. Antes de hacer el evento tenemos que analizar. Entonces, sentarnos con nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, existió un equipo de trabajo que al principio era muy, muy bueno y generaron un evento turístico que se llama Noche de Museos. Entonces, está el análisis de desarrollos turísticos previos, la evaluación de posición turística actual, cómo estamos. Entonces, digamos, si hay un problema de seguridad no podemos hacer Noche de Museos, es un ejemplo. Pero entonces, si tenemos y nos prestan los servicios los policías y el ejército, estamos bien. Entonces, ¿cómo estamos en formulación de la política turística? Entonces, vamos a la ordenanza 050 y nos damos cuenta cómo estamos en política turística. Ya después, vamos a... cómo vamos a implementar la estrategia del desarrollo de la actividad. Y por último, la elaboración de programas operativos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, normalmente todo eso se hace con estudios y una de las matrices más importantes o más conocidas es la DOFA. Y nos ayuda a que toda esta clase de temas, de cada uno de estos pasos, pues sea analizado y pueda previamente poderse desarrollar esta actividad de una forma satisfactoria. Bueno, los atractivos turísticos, dice que es un conjunto de lugares, bienes, costumbres, acontecimientos, que por sus características de ubicación o contexto atraen al interés del visitante. Popayán tiene consigo un atractivo turístico muy importante que es Semana Santa o el Congreso Gastronómico. Entonces, se generan dos eventos turísticos que duran una semana y las personas empiezan a tener una motivación más por visitar la ciudad de Popayán. Entonces, estos atractivos turísticos, como ya lo había nombrado, debe de tener una clase de estructuras. Esas estructuras se llaman plantas turísticas que puedan generar en el turista seguridad. Entonces, vamos a ver que tengan policías de nuevo, que tengan hospitales, las vías, etc. Entonces, dice, ah, me voy al Congreso Gastronómico. ¿Y cómo estamos de seguridad? No, la policía está bien, trabaja todos los días. O cómo estamos de clínicas, hospitales de primer nivel, hospital San José. Bueno, entonces las personas, al ver que estos atractivos turísticos tienen todo y cuentan con toda esta cantidad de garantías. Entonces, las personas empiezan a viajar cada vez más al lugar donde está generando nuestra clase de actividades. Bueno, nuestro atractivo focal en la ciudad de Popayán es la Semana Santa. Entonces, focal dice que son las áreas o regiones determinadas como elementos distintivos del patrimonio natural o cultural. La Semana Santa más linda de Colombia, del mundo, perdón, nos llaman la Belén de América. Esta clase de rasgos generan que lo más importante sea la Semana Santa en la ciudad de Popayán. Entonces, ya más adelante vienen los atractivos turísticos complementarios. Normalmente las personas que viven a Popayán en abril, día de la Semana Santa, bueno, pasan su Semana Santa, pero ¿qué hay más por hacer? Entonces, los complementarios son aquellas actividades que apoyan al atractivo turístico focal. Nos vamos para los termales de Coconuco, nos vamos para Mamalombriz, nos vamos a caminar a la torre, nos vamos al charco del burro. Bueno, hay infinitos lugares que ayudan a que ese atractivo turístico focal tenga un apoyo y dándole un valor agregado al turista y pues generando mayores expectativas en él y cumpliendo con todas sus necesidades turísticas. Otro apoyo son los elementos artificiales, son instalaciones como los miradores, alquiler de bicicletas, todo eso tiene Popayán. Esto le da al turista una mejor experiencia en el lugar. Entonces, él no se esperaba que exista un lugar donde alquilan bicicletas y podamos darle un paseo a la ciudad de Popayán. Se le tiene. Van a ver el atardecer en el morro, es uno de los mejores atardeceres por ubicación geográfica que está Colombia. Entonces, van y ven este lugar. Su experiencia mejora con esta clase de atractivos turísticos de apoyo. Los atractivos turísticos se pueden clasificar, entonces tenemos que se constituyen por lugares donde los elementos de la naturaleza, lugares que son muy bonitos sin necesidad de que el hombre haya tenido que intervenir. Tenemos como de las clasificaciones está el patrimonio cultural. Bueno, entonces se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales, materiales e inmateriales que se encuentran en permanente construcción sobre el territorio. El ejemplo de ese congreso gastronómico de Popayán, en el departamento del Cauca y nuestras etnias indígenas han desarrollado los saberes y los sabores, los han transmitido de generación en generación por medio de lenguaje, no hay nada escrito. Hace que ese patrimonio cultural tenga cada vez más fuerza, no solo en la parte gastronómica, sino en la parte comportamental, en la lingüística, etc. Entonces, uno de estos hace parte de clasificación de atractivos turísticos, es el patrimonio cultural. Están los sitios naturales que están compuestos por áreas geográficas y recursos naturales de importancia e interés para el turismo. Este es el charco del burro que queda por Huachicono, más arriba del bordo. Bueno, el inventario turístico es importante porque nos ayuda a las personas que prestamos servicios turísticos a saber con qué contamos. Por ejemplo, si yo me voy a visitar, si quiero visitar el Quindío, tengo que darme cuenta qué tiene el departamento del Quindío para poder yo visitar. ¿Qué recursos y qué atractivos? Entonces, en la ciudad de Popayán también pasa. Entonces, está el inventario turístico natural, inventario turístico arqueológico, etc. Entonces, podemos generar solo uno y saber qué actividades turísticas se pueden desarrollar en esos lugares. Entonces, pasamos a los tipos de servicios turísticos que se pueden prestar en la ciudad de Popayán o en cualquier departamento de nuestra linda Colombia. El alojamiento turístico es aquello que facilita a las personas la estadía temporal. Puede ser en albergues, hoteles, posadas, moteles, entre otros. Entre otros está residencias. Bueno, el hotel presta un servicio de forma permanente. Sus habitaciones están compuestas por baño privado, bar, una excelente cama. Bueno, eso ya depende también del precio del hotel. También tenemos la residencia, hotel-residencia. Son apartamentos. Estos hostales siempre se encuentran generalmente ubicados en rutas donde hay mucho tránsito. Tienen habitación, baño y estacionamiento, algunos. Y se consideran claramente de menor categoría que un hotel. Los campings son lugares, zonas verdes donde pueden colocar un campamento. Normalmente este camping lo utilizan los estudiantes cuando van a hacer jornadas recreativas. Tenemos la pensión. Bueno, mi mejor ejemplo de una pensión en la ciudad de Popayán es cuando los estudiantes vienen de otros departamentos a estudiar en la Universidad del Cauca y les ofrecen el servicio de habitación amoblada y con alimentación. Bueno, están los balnearios y clínicas de recuperación. Este se encuentra en los termales de Coconuco. Dice que ofrecen programas de relajación, antiestrés, curas de desintoxicación basándose en las necesidades actuales para la gente y su ritmo de vida. Bueno, los tipos de servicios turísticos de servicios complementarios, ya había hablado de noche de museos, se consideran como servicios de apoyo a la actividad turística. Los servicios de restauración se han convertido en uno de los recursos más ofrecidos por los proveedores turísticos causando por gran importancia que actualmente se le está dando a la gastronomía haciendo de ese servicio uno de los productos de moda en el mercado turístico. Está el servicio de transporte, constituye una de las principales actividades del servicio turístico. Consiste en transportar y trasladar a las personas, a los viajeros, con sus equipajes o mercancía de su residencia habitual a los lugares visitados. Bueno, tenemos los tipos de servicios de información turística. Son aquellos lugares en donde está todo concentrado. Están lugares que visitar, datos de los guías turísticos, certificados por el SENA. Están las empresas que te pueden prestar un servicio turístico, transporte, etc. Entonces todo está ahí. Claramente, esa información que está en los puntos de información turística, ellos tienen la información de prestadores de servicios certificados y con registro nacional de turismo. Las agencias de viajes son empresas intermediarias entre los viajeros y los proveedores de servicios turísticos. Se encargan de asesorar e informar al viajero de diseñar y comercializar distintos productos turísticos. Los recursos naturales son aquellos que están presentes en la naturalización y explotados para satisfacer necesidades de la sociedad. Pero en el turismo son espacios que disponen un área para el uso de placer de los visitantes. Como por ejemplo las Tres Cruces. Esta categoría incluye la geografía de la región, el relieve, los cuerpos de agua, la flora, la fauna, los parques naturales, el abastecimiento de agua potable y entre otros. Bueno, en Popayán tenemos las Tres Cruces, está el Charco del Burro, está la Torre. Son unos lugares muy bonitos y la gente los habitúa para poder tener un rato de recreación. Bueno, los ambientes construidos, por ejemplo, son aquellas áreas que toda la infraestructura o toda la planta donde confluye carretera, redes de comunicación, sistemas de drenaje, instalaciones comerciales. Estos son los supermercados, las tiendas. Bueno, estos ayudan y sirven como un apoyo a la actividad turística. O sea, viene un turista y ya hizo todas sus actividades y quiere conocer el centro de comercio campanario o Terraplaza. Bueno, nos ayuda a que sea un apoyo de la actividad turística y mejore la experiencia. Bueno, el espíritu de hospitalidad y recursos culturales se refiere a la idiosincrasia del destino. Consta de costumbres, religión e idioma. Por ejemplo, la educación del patojo. Es estar siempre dispuesto a ayudar a la persona que le haga una pregunta, dispuestos a darle una referencia, dispuestos a darle un minuto de su tiempo para que él pueda recibir exitosamente o tener una mejor experiencia en el lugar en el que está visitando. Que el paquete turístico consta de viajes individuales o viajes institucionales. El individual es aquel que van solo máximo 6 personas y compran vuelos charter y pues no se ciñen a un itinerario. Y el viajo grupal son mínimo 20 personas y se ciñen a un itinerario. Bueno, para poder hacer un paquete turístico primero tenemos que tener unas bases. Primero tenemos que entrar a la base de la información. Por ejemplo, si quiero visitar San Andrés, tengo que darme qué características turísticas tiene. Te interesa, entonces, ah, que hay un hoyo soplador, que está Yoniquí, Roquiquí, Manglares, Acuario. Ah, qué chévere. Si de pronto llega a contar con zonas arqueológicas, se investigan. Lo mismo los sitios históricos y monumentos. Que eso, digamos, en zonas arqueológicas podría contemplarse cuando uno va a San Agustín. O sitios históricos y sus monumentos que en la ciudad de Popayán. Tradiciones y fiestas relevantes. 29 es el cumpleaños de San Andrés. En agosto es luna verde. Son fiestas y tradiciones que se hacen. Entonces hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un paquete turístico. Artesanías y localidad. Eso en toda parte hay. Platos típicos en toda parte hay. Veídas regionales también. Y claramente todo esto va a reposar en un expediente toda esta información para poder realizar la venta de un paquete turístico. Entonces primero tengo que seleccionar el lugar. Entonces lo selecciono. Verifico el alojamiento y bloqueo el espacio. Bueno, como tenemos distintos tipos de alojamiento, es el alojamiento que se pueda llegar a acomodar al turista. Entonces tenemos hostales, hoteles, residencias y hoteles. Verificar excursiones organizadas. ¿Qué hay para hacer? Por ejemplo, uno sale más o menos a las 9 de la mañana y va camino al acuario y hace todo el tour de manglares. ¿Qué clase de alimentación hay? Verificarla y después de esto redactar el itinerario. Bueno, después de todo esto pasamos a hacer una estructura del it, que significa Inclusive Tour o todo incluido. Bueno, después de todo esto vamos a poder generar la venta de este producto o este servicio turístico. Entonces primero, antes de ser eso, primero tenemos que pagar un título motivante. Por ejemplo, vacaciones en San Andrés. ¿Cuánto dura? 5 días, 4 noches. La codificación es el número que dan en el tiquete aéreo. Podríamos también como agencia de viajes colocar una codificación. Y después la descripción. ¿Qué incluye y qué no incluye? El costo. Después pasamos a los detalles de tarifas. Que dice que está incluido por persona. Por persona y por niños menores de 90 centímetros o 17 años. Después la lista de servicios. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!